Esta, esta mañana gana, esta mañana gana Se viene la U-Campión, la U-Campión, la U-Campión 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 Mañana, veon, mañana, están con miedo Mañana, mañana, rompemos el culo, veon Vamos, carajo Eso, chicos, está bueno el ritmo Chicos, chicos, chicos El ritmo está muy bueno El ritmo está muy bueno Hay que saber reconocer las cosas, muchachos Un saludo para Orlando Guerrero Socio del canal Que dice Zabac hizo explotar el quimbómetro Así es señor Explotó el quimbómetro Pero escúcheme Chicos Esto lo mencioné en el video Se los vuelvo a mencionar acá Estamos todos de acuerdo Estamos todos de acuerdo En que la celebración de Zabac No es del fútbol peruano O sea es algo que se ve muy poquito En el fútbol peruano Mira a Belencito que me habla de la 27 Miren esta Esta imagen es poética chicos Esta imagen es poética O sea se puede apreciar acá Zabac gritándole el gol a la tribuna Haciendo el topollido de Riquelme Y miren quien aparece al costado Miren quien aparece Chicos miren quien aparece al costado Miren quien aparece al costado No lo estoy inventando yo eh Lo están viendo ustedes Y los goles de Jolt Lo afectaron dos puntos guión bajo Fano Brunoval Así de escúcheme chicos Yo les voy a pedir Yo les voy a pedir respeto para Brunoval No ha sido una semana No ha sido un cierre de semana fácil para él Yo les pido que Tengan respeto Porque a ese señor Le ha tocado perder un clásico Pero lo peor de todo Es que Jolt Le hizo gol Y no le hizo un gol Le hizo dos goles En la última pichanga Brunoval recibió dos goles De Jolt Podrá decir que fueron golazos Podrá decir que lo dejaron solo Pero a la hora de la hora La historia dirá que Brunoval recibió dos goles De Jolt Así que de verdad No es una situación fácil No es una situación fácil Les pido respeto chicos Les pido respeto Por aquí pasó el grupo sanguíneo Ve y campeón Saludos Claro cara con lengua de dinero Australia canguro ¿Cómo es eso? Que el grupo sanguíneo campeón A ver a ver chicos De verdad Un saludo para En tu cara récords Que me ha pedido ver el cacharro De Gianferrari O igual Este Yo creo que Gianferrari Quedó mal con la gente De Gol Perú O sea de todas formas Por más que Gol Perú Haya transmitido el partido Yo creo que quedaron malas Porque apenas le metió El gol a Alianza El Conchesumare El camarógrafo de Gol Perú Como mandado Se fue inmediatamente A ponchar su cacharro A ver Escúchame Eso no fue de gratis Eso no fue de gratis El reportero Perdón El camarógrafo de Gol Perú Tenía indicaciones De gol de Alianza Ya sabes Aquí tienes que ponchar En primer plano Porque eso no me van a decir Que es casualidad chicos No me van a decir Que es casualidad Es realmente Es que algo se tenían guardadito Porque le hacen gol a Alianza Y lo primero que hace El camarógrafo Pum Buscar a Ferrari No buscar la cara De 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 Buscar la cara De Ferrari Inmediatamente Así que Ahí se nota Que Que han quedado Rencillas Se nota Que han quedado Que han quedado Rencillas Obviamente Yo le dediqué Unas palabras De 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 se lo merece, la verdad, el tipo sabe mucho. Lamentablemente, no siempre los resultados acompañan, pero el que tiene razón debe persistir y ojalá Jan Ferrari persista, porque el tiempo le va a dar la razón al final. Y Di Benedetto se va a marcar a Perú si es Ureña. Es Ureña, ok, gracias Jesús Ángel. Está funcionando, mete pelotazos sin sentido a centrales que son Zambrano y el otro que creo que se llama García, ¿no? Son centrales también por arriba, es totalmente ilógico lo que hizo Lau los últimos 20 minutos del partido y también de verdad, ¿por qué no entra Quispo? Eso también me desesperó. ¿Qué opinas de la patada que le metió Zambrano a Quispo? En el estadio yo tengo que decir que no me pareció roja. ¿No te pareció roja? Y después... ¡Oye, oye, oye! Lo que dijo Serpenterra es verdad y un weón que pidió matrimonio en pleno partido al medio tiempo. Hay un pata que... Con razón perdimos. Hay un pata... A ver, acá tengo... Acá tengo el video... Ah, espérate, es en TikTok. A ver, esperen chicos que copie el link y vemos esto que me ha mandado Serpenterra. Era cierto, entonces. Era cierto, entonces. A ver, a ver. Era verdura. A ver, acá... Acá tenemos... ¿Y sabes qué es lo...? Oye, sí, es que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, no me digas eso. Ya entendí todo, ya. Mano, escúchame. Yo quiero pensar... Porque Serpenterra me dijo que le ha pedido matrimonio en el entretiempo. Yo quiero pensar que le pidió... No. Mano, ¿cómo vas a pedir... ¿Cómo vas a denunciar por, este... Actos y retos peligrosos, sí? Sí, sí, sí. Actos y denunciar... Chicos, chicos, denunciar por actos y... Sí, es que de verdad, esto no se puede... No se puede... Yo puedo ser de alianza, pero no se... No se pueden permitir cosas así en un estadio, chicos. Es más, si pidió matrimonio al medio tiempo cuando su equipo estaba perdiendo es una vergüenza. O sea, a este tipo le retiran el... No, espero que lo haya pedido... Antes. O sea, imagínate pedir matrimonio en el medio tiempo cuando su equipo está perdiendo. O sea, eso no tiene ningún sentido. Yo quiero pensar que no fue así, chicos, eh. Yo quiero pensar que no fue así. Este... Pero es que... Es que yo pensé que Serpenterra me estaba tomando el pelo, pero lo dijo en serio. Es asambrano de la gente de la OES por la SUE son los mismos que lo aplaudieron cuando mató paraguayos con la selección. O el Galvez. Eh... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Espérate. Este... Y Galvez... No sabemos, Galvez. Galvez está siempre invitado. Él puede entrar, pero algo habrá pasado con el señor de la noche. Algo habrá pasado con el señor de la noche. Es lo más normal del mundo, ¿verdad? Eh... O sea... Creo yo... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Obviamente, Ciencio. O sea, en la selección no lo aplaudo. Pero si está jugando en el equipo de mi máximo rival, yo no paro de putear. Sí. Mira. Mira, mira... Mira esta foto, bro. ¿Qué te transmite esta foto, Bruno? Ay, Dios. Ahí solo veo a San Bravo. ¿Qué te transmite esta foto, señor? Es increíble. Tenemos al central de Boca Juniors jugando en Alianza Lima. A mí me parece una locura, sinceramente. Me parece una completa locura. Ahora, después de esta foto ya me molesta otra vez. Eh... A ver, espérate. Por acá... Ay, quisiera mostrar este fragmento, pero Gol Perú es muy... Mira, mira. Esta foto, esta foto, esta foto, esta foto. Ancayima lo quiere... No, Cabanillas, perdón. Cabanillas lo quiere parchar a Zambrano. ¿Quién lo va a parchar Cabanillas a Zambrano, bro? ¿Quién es Cabanillas? ¿Quién es Cabanillas para parcharlo a Zambrano? Zambrano incluso ya expulsado se va a cagar de risa en su Pepa, bro. Esa es la vaina. Esa es la vaina. O sea, para que... Mira, para ser sincero, para que un jugador de la U... El único jugador de la U que se me ocurre se le puede plantar a Zambrano Pepa, Pepa y bajarlo, el único, y ya no juega al fútbol, Juan Manuel Vargas. A Juan Manuel Vargas. El único que se me viene a la mente ahorita, jugador de la U que es que lo puede parchar a Zambrano y bajarlo. El loco Vargas. Que ya no juega. Que ya no juega. El loco Vargas. El loco Vargas. Porque son dos futbolistas que están por ahí en el mismo calibre. ¿No? En el mismo calibre. Pero después otro no se me ocurre. Después otro no se me ocurre. A ver, quiero... Quiero ver si hay otra fotito por acá. Mira, o escúchame, se fue... Zambrano se fue a lo Cristiano Ronaldo pidiendo calma. Así. Calma. Increíble. Es un primer clásico de Zambrano para la posteridad. Es tremendo lo de Zambrano. Bueno, también jugando clásicos en Argentina con lo que significa jugar un clásico en Argentina. Mira si le iban a temblar las piernas en el clásico del fútbol peruano. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero que... Mira, mira, mira esta foto. ¿Qué te hace sentir esta foto? Ahí está. ¡Ah! A ver, ¿qué dice la gente en el chat? ¿Qué dice la gente en el chat, gente? ¿Qué les hace sentir esta fotito? A ver, a ver, a ver. ¿Qué les hace sentir esta fotito de Zambrano con Polito? A ver, ¿qué dice la gente en el chat? ¿Qué dice la gente en el chat? Polito, Polito. Abrazo de pegalones. A ver, a ver, a ver. Me parece que hay una diferencia. ¿Pero a dónde se siente el chat? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero quién es este sujeto? ¿Cómo van a poner que Bruno Val le entregó el Manucci? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué significa el Manucci? ¿Cómo es eso que entregó el Manucci? ¿Qué significa el Manucci para ti, Alejandro Rojas? ¿Me puedes explicar qué significa para ti eso? Bueno, bueno. Continuamos, continuamos. Yo lo logró, chicos. Yo logró. Consiguió el auspicio de Neco. ¿Qué es lo que me ha logrado? Jugador histórico de la piscina. No, este es más jugador de... Si no ganas, si no ganas, ¿qué es el robo? Si no ganas, eso robo. ¿Por qué? Porque el mejor jugador no sé qué pasa. ¿Qué es lo que te va a pedir conmisión? Sí, ¿no? Oh, pero... ¿El robo? No, 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 no. Bruno Val estaba diciendo que si yo no ganaba el premio a mejor jugador era robo. Pero yo dije que la verdad yo no merecía ganar el premio que se lo den a otra persona, ¿no? Uy, ¿qué hace Jordi Alba, cabo? ¿Qué hace Jordi Alba? ¿Qué hace...? No, este es este... Gaby. Gaby. Gaby humilde. Todos en el chat, gente. Gaby humilde. Gaby humilde. Gente, gente, loco, lo logró, chicos. Todos en el chat. Lo logró, chicos. Lo logró. Consiguió el auspicio de Neko. Lo que empezó como una broma se hizo realidad. Ah, pues, hace rato. Se hace entrega al jugador que más goles metió y al que... Nunca falta ese chiste, chicos. El Cristiano Ronaldo de Juliaca, gente. Ahí está. Conforme, conforme. Ahí está. El CR7 de Zaguadero, chicos. Gracias por la mufa Dodosake 16. Ahí está. Salud para allá. Ya ves que la mufa cumple, señor. La mufa cumple. Bueno, acá está nuestro querido Cristiano Ronaldo de Zaguadero. Se llevó el premio en la camiseta de Perú. Neko. 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 Espera, para tomarte una foto. Neko. Patrocinio. Neko. Ah, para el cielo, por favor. Vete. Una, dos, tres, cuatro. Ya, aquí está. No quita, pero... Esa también es... Pano, Robert Díaz. Pano, conversa para que... Pano, conversa para que... Pano, ¿qué no? ¿Qué no? Ahora Díaz. Pano, dime. Al jugador más determinante momento. Escúchenme. Esta aparición, este momento, chicos, chicos. Esta es la aparición de un Pokémon legendario. Pano, ¿eres tú o de Arrascaeta? No, chicos, soy yo, soy yo, soy yo. No, no, pero... Chicos, chicos, ¿qué va a ser de Arrascaeta jugando una pichanga en San Miguel? He sido yo, era yo, chicos, era yo, era yo. Esta es la aparición de un ser con mucho Cap-Cap. Miren ese short. Miren ese polo cabicero. Miren ese porte. Sí, sí, ahí está. ...de ser ofensivo al más quimboso al que metió tres despedidas de dos goles y que ganó la vez pasada también el primer más quimboso, a Marcio. ¡Bravo! Momento, Jolter. ¡Robo a Ardilla! ¡Robo a Ardilla! Mano, solo quiero decir cómo le robaron a la Ardilla, eh. Cómo le robaron. Era el único premio que iba a ganar en su vida y se lo robaron, chicos. No, no es justo. Por la Ardilla, man. No es justo, no es justo. Le robaron a la Ardilla, chicos. Le robaron a la Ardilla. A ver. ¡Robo! 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 Marcio, abre la camiseta. ¡Todo! ¡Abra, abra, abra! Encima se va a quedar con la pelota. Gaby Humilde se estaba quejando, chicos. Gaby Humilde se estaba quejando. ¿Has robado a la Ardilla? ¡Robo, roba! Sí, güey, o sea, estudio ya. La pelota va al que más... Espérate, espérate. Espérate, que no... ¡Echá, me pegué! ¡Oh, al... No, se vio en el salario. ¡Ah! Mano, se llevó la camiseta... Se llevó la camiseta argentina con las tres estrellas. Es increíble. Fano, ¿ya soltaste las fijas? No, en un ratito, en un ratito. Después de hablar de esto, pasamos a las fijas del... Neco. 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 Chicos, aclarar nuevamente que no es Jordan de Arrascaeta. Soy yo, chicos. Soy yo, eh. Ojito. Quiero dejarlo en claro porque van a pensar que hubo invitado especial y nada que ver. O sea, soy yo. Ya. ¡Sí, espérense ahora, necesito suerte! ¡Sí, espérense ahora!